Bienvenidos amigos, una vez más estamos de vuelta para reaccionar a otro episodio más de Tate No Yusa, capítulo número 7 si no me equivoco. Bueno, en el anterior episodio vimos gente, ¿qué vimos? ¿Cómo se llama? Ah, sí, en busca del hilo mágico, ¿no? Del hilo mágico. Ah, sí, cierto. Estábamos en busca del hilo mágico para, bueno, para la ropa de esa pequeña, ¿no? Pero gente, vamos a ver qué pedo con este nuevo capítulo, no hay nada más que agregarle, no vimos casi mucho, incluso ustedes lo dijeron, casi no hubo mucho. No, no, solo nos dijeron un par de doigres por hoy que tenemos que tener en cuenta, sobre todo como la anciana que curó o desanó. Ah, sí, cierto, que hay que tener en cuenta la anciana, la anciana esa. Y otros poquitos detalles por ahí, pero no se preocupen, ahí los tenemos en cuenta, así que como vamos avanzando en la historia vamos entendiendo esas cosas. Pero bueno gente, ahora sí vamos a comenzar con la reacción. Capítulo número 7. El santo del dios Pablo. ¿Cómo? Y tu dios pagar. ¿Qué cosa? Eso no es... No se ve nada... Como que no da confianza ahí, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta raíz? ¿Nos está acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Nos atacan? ¿Qué está comiendo? No tengo idea ¿Cómo corre? Eso es chistoso ¡Ah, ellos arrastraron de vuelta! Y así, ¿no? ¿Son tan débiles? Sí, sí ¡Son Diosos! ¡No, no, 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 no! Imagínate, si lo ven, le van a confinar que ya cuando ya no le van a decir Dios, sino una diosa Te equivocas de persona Esto es tan rara un frijol entertainment, ¿eh? ¡Qué tan rara! Cuando te entregabas una semilla pensabas que te iba a crecer así Ahí tenemos los resultados Hay que saber qué tipo de situación es esta Oíralo Nos salió médico el brother El siguiente Los problemas ¿Por qué? Estos güeyes qué pedo Adoraba film Y luego Semilla de la rosa Ay, la de esa No obstante No, no, es que Creo una semilla Creo que no tiene una semilla No tiene semilla No, 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 es que Trabajaré por lo que me paguen Se le abre del escudo Apúrate Que el señor se pone exigente, se pone exigente Ah, la bestia Ah, la bestia Ah, zomecha Son como plantas carnívoras, ¿no? Ah, eso se ve interesante Eso ve uno en un juego de zombies Mira, le salió un ojo Mira, le salió un ojo Sí, igual, exactamente Es como Es cierto Mira ese pinche videojuego Mira la... Ay No le afectó No le hizo nada No le hizo nada No manches Se reje Cuando has visto un pollo peleando, loco Me disturbo ahí Ay No No Ok Ok Gracias Te reístes de mí, ¿no? Te pasas No le hizo nada No manches Se regeneró otra vez Ah Ah, mira Sí, la neta, sí ¿Qué hizo? Solamente tú puedes hacer eso Ah, sí es cierto Lo marchito bien chingón Cuidado mujer Se cayó en la ojo No, en el árbol literal todo Me encanta su animación, se ve bastante épico O sea, está bien animado Sí, está chingón No sé quién lo animó pero Está muy fluido y todo Esos dos ¿Qué es? Es culo de pioplanta Ah, mira Es interesante Ya no volverás a nacer Qué tan peligroso Héroe del escudo Qué chido, ¿no? Aquí creo que es un fácil Ya no lleva todo el tiempo eso Impredecible Se nota tu amor mujer Se nota tu amor Me parece un juego, ¿no? ¿Qué tipo de esto es? ¿O qué va a ser? Si, yo te voy a jugar No rolls No revenue No 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 funcionó Esta bendición No, este chero Este güey me encanta Hasta a mi me enamora No, este chero 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 El pájaro La piedra Se fue Mis huevos Ni huevos ni piedra Valió todo Todo se fue al carajo Oh si jabalí Es pinche jabalí Se sintió el dolor del jabalí Que se traje Se trajeron eso En el festival Dinero Dinero No te preocupes Si supieras lo que hicieron Si Nada más porque se veñaron un jabalí Si no Pero el objetivo era la piedra y los huevos Si es cierto Si Están bien sucios No 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 Es que son indirectas de las mujeres Y eso es difícil de comprender Si es cierto No hagan eso mujeres por favor Vamos a quitar el hermoso y benito ending Buen viaje Aún queda gente Aún queda Que sea contexto No sea así Si es cierto Bueno gente Esta fue la reacción de Tate no Yusa Capítulo número 7 Creo yo Y que decir gente Este episodio estuvo Como siempre Bueno Igual estuvo medio tranquilo No Aun así fue un capítulo bastante lindo Porque pues solamente las compañeras estas dos Que parece que se llevaron Más bien Raptalia es la que sentía como que celos Compite contra Filo Por querer el cariño de su amo Exactamente Y ellos fueron a una aventura En conseguir huevos Y una piedra Exactamente Bueno la Raptalia era para el amor Y la otra es para Para comer Para comer O sea una locura total Pero al final el jabalí fue la clave Fue la clave Es como que fue Fue la unión Aunque pobre del jabalí Pues la sufrió también Pero pues fue Fue la Sí, sí, sí Se echó un grito de aquellas Lo del final no le entendimos que onda Solo se vio un montón de dragones Todos chamuscados O derrotados O quien sabe No sé Yo tampoco lo entendí Así que no sabemos que onda Pero bueno gente Ya sabe si les gustó la reacción Apóyennos dejando su tremendo like Suscríbanos al canal Y activando la campana de notificaciones Para que no se pierdan ninguno De los nuevos videos Que subamos Y ahora sí nos despedimos Así que amigos Nos vemos hasta la próxima No se lo pierdan Se está poniendo de pico este Sí, está muy bueno La neta Está muy chino Anime God Nada más así Que nos veremos hasta la próxima Bye